Tiene unas cuantas también. A venir el córner desde la derecha. Se va a adelantar Ocampo, así la espera Silveira. Pronto para hacer efectivo el córner en corto. Va Amaldo. La pelota lo superaba de Los Santos. Va a ganar Elisari. Amaga para un lado, va para el otro. Se manda el argentino. Qué bien la hace Elisari con el centro. Va a Freitas. ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Sporting se afinó la viola. Freitas aparece para ganar por el segundo palo. La muy buena maniobra individual del argentino Elisari. Para aparecer por el segundo palo Freitas y marcar el primer gol de la tarde. Había hecho méritos Defensor Sporting. Freitas lo encuentra y gana la viola 1-0. Que alguien abrace Elisari también, ¿eh? El argentino está siendo el mejor de Defensor Sporting en estos 35 minutos. Arranca la jugada de esta manera notable. Todo con la derecha. Tac, tac. Dos toquecitos para sacarse de arriba dos jugadores y meter un centro bárbaro. Después el cabezazo no se queda atrás de Freitas. Pone la pelota abajo. Llega a tocar la pelota el arquero. Ahí está Silveira, pero no la puede sacar. Lo gana Defensor. Ha jugado un poco más que Wanders. Ha tenido momentos mejores que otros. Pero en líneas generales ha estado mejor el equipo de Méndez. Gran jugada de Elisari. Notable cabezazo para poner arriba el violeta. 33 goles a favor en la anual. Noveno en el clausura. Primero de Gonzalo. Está ganando Defensor Sporting. 1-0.